En una entrevista el 8 de noviembre realizada a JYP, se mencionó al grupo global Vicha, las cuales han estado ausentes de la escena musical desde hace meses, y muchos se cuestionan si aún siguen como grupo o están en hiatus. Sin embargo, en la entrevista a JYP, habló sobre los talentos americanos que hicieron un casting para entrar en un grupo de K-pop, logrando así formar al grupo Vicha, aunque le preguntaron si solo había miembros extranjeros en el grupo, y él respondió esto. Por lo que aún reconoce a Kylie como la miembro coreana estadounidense de Vicha. Para los fans, esto fue un alivio, ya que acabó con los rumores de que Kylie había dejado al grupo. Asimismo, en junio, JYP solicitó nuevos registros para el nombre de Vicha, y justo en octubre presentó una nueva solicitud de marca, por lo que fans creen que pueden seguir esperando contenido oficial de las idols, solo que aún no hay una fecha exacta. Sin embargo, esta información tranquilizó a más de uno, los cuales pensaron que el grupo se había disuelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!